Hola nuevamente, soy Yesenia Bedoya. Como les informé el día de hoy, la revocatoria contra el mandato de Daniel Quintero sigue firme y más viva que nunca, aunque con las dificultades que esto supone, seguimos avanzando. El día de ayer inscribimos ante la registraduría un nuevo comité de revocatoria, conformado por ciudadanos de a pie, como usted o como yo, que a diario sorteamos las dificultades económicas y sociales que el día a día nos trae. La inscripción de este nuevo comité es una respuesta a la falta de garantías que propician el Quintero. Cuando abusa de su posición dominante, en lugar de como es su obligación, garantiza que los procesos democráticos consagrados en nuestra Constitución discurran con normalidad y con todas las garantías del caso. Pero en lugar de ello, hace lo que sabe hacer, mentir, manipular, tergiversar, cuando lo que la ciudad necesita es un alcalde que gobierne, no un niño que juega a ser alcalde mientras destruye lo que otros con tanto esfuerzo le han entregado a la ciudad. Y les hablo de EPM, de Ruta N, del Jardín Botánico, de Buen Comienzo, de Empresas Varias, de la EDU, del Parque Arbí, entre muchos otros. Si bien consideramos que el anterior comité debe continuar y mostrarle a la ciudad y al país el gran mentiroso que tenemos como alcalde, creemos firmemente que esta movida de Quintero con el magistrado Lacutur apunta a frenar por la vía judicial el proceso de revocatoria de mandato en su contra. Y en este contexto, en el cual consideramos de vital importancia contar con un comité que no esté bajo esta indebida presión por parte de Quintero y sus amigos de la política bogotana, pero mucho más aún, queremos que los ciudadanos puedan contar con un comité que no responde a intereses personales de algunos de sus miembros, sobre los cuales ya me referí en el video anterior, sino que lo da todo por la ciudad, por mantener nuestra tacita de plata moderna, bella y progresando. En este nuevo comité están representadas no solo las mujeres, a quienes Daniel Quintero ha denigrado, sino también a sus niños, a quienes desamparó, desbaratando el programa de buen comienzo. Además, los jóvenes están bien representados por Juan Andrés Jaramillo, un estudiante de nuestra universidad pública, que desde el inicio de este movimiento ha estado firme, porque comprende que a ellos también los engañó Daniel Quintero, con su falso discurso ambientalista y sus miles de promesas no cumplidas, frente a temas como el Valle del Software, entre otros muy importantes para los jóvenes de la ciudad. A su vez, están representados los profesionales de la ciudad en el ingeniero Augusto Trujillo, un trabajador independiente que ve cómo Daniel Quintero sale a buscar talento afuera, menospreciando los emprendimientos y los talentos que tenemos aquí. Como lo hemos dicho siempre, nuestro equipo de trabajo está conformado por comerciantes, amas de casa, trabajadores, jóvenes, profesionales de distintas áreas, que están todos dispuestos a entregar alma, vida y corazón por esta bonita causa que nos une. Queremos que ustedes tengan la seguridad, que nos la jugamos toda por los intereses máximos de la ciudad, que tenemos claro que son ustedes, los ciudadanos de Medellín, quienes hacen esta revocatoria, quienes la respaldan y quienes al final del día sacarán por la puerta de atrás a este niño con ínfulas de gobernante que tenemos como alcalde, que muestra nuestra ciudad ante todo el país, tristemente, como la corrupta, la narcotraficante, la ciudad de las putas y las aborteras. Síganme en mis redes sociales como Yesenia Bedoya Revocatoria Medellín y les estaré informando cómo avanza este proceso. Muchísimas gracias.